Balsalabroso, con una pequeña iglesia con campanario abierto y cabecera del siglo XIII. En el interior, dos altares de madera policromada y un bonito cristo. En Balsalabroso, aunque posee amplios pastizales para la ganadería, la mayor parte de las tierras están dedicadas a la agricultura de secano, para la producción de cereales y la consiguiente obtención del grano destinado a moler. Probablemente esta función antaño tendría lugar en el molino del Puente Rán, enclavado en el río de las Uces y hoy convertido en almacén de enseres, aperos, frutos y objetos de todo tipo. Al lado del molino, el Puente, con tres arcos y varios aliviaderos.